Nuestra escuela es una escuela que tiene 53 años de historia en que más de 25 hemos siempre apuntado a la excelencia académica. Nuestra visión y nuestra visión es apuntar a la excelencia siendo formadores de niños y niñas desde pre básica a octavo básico. Somos una escuela grande pero inclusiva. Tenemos proyectos de integración escolar hace ya varios años. Nos gusta mucho trabajar con las familias. Creo que no podemos apuntar a otra cosa que no sea trabajar de manera conjunta. El equipo de convivencia escolar está conformado por una dupla psicosocial, por orientadores y una coordinadora de convivencia, en donde se realizan un trabajo en conjunto con las familias, aún más en pandemia, donde ha sido un año complejo, que se han abordado temáticas como de contención emocional, talleres abiertos para padres, además de articular con redes externas que apoyan a las familias, a los docentes y a cada uno de los estamentos de esta comunidad educativa. Existen claras evidencias que el trabajo colaborativo se avala y también se destaca por diferentes autores, por la ley 20.903, el decreto 67 y el portafolio, el cual nos ha permitido a nosotras generar los espacios en el 35% de las horas no lectivas, los cuales los profesores destinan una vez en la semana a reunirse. Ingresé a la escuela en el año 2016 y desde esa fecha me desempeño como profesor de educación física y profesor jefe. La escuela cuenta con un sólido proyecto educativo con un gran funcionamiento en todas sus áreas, con un gran cuerpo docente, muy exigente, comprometido y con vocación. Esto queda en manifiesto la pandemia que estamos atravesando con todas las acciones que han sido realizadas. Por parte de los estudiantes y los hemos apoderado, existe un gran reconocimiento de esta labor que realiza la escuela, lo que va generando un lazo afectivo y de identidad muy grande por parte de ellos. En el área de la educación física intentamos aportar la educación integral de nuestros estudiantes con una gran variedad de disciplinas para que ellos conozcan y practiquen, tales como acondicionamiento físico, teatro, fútbol femenino, masculino, básquetbol, tenis de mesa, tenis, con una gran participación a nivel comunal. Nuestro establecimiento cuenta con un equipo de profesionales, dentro de los cuales se destacan educadores diferenciales, psicólogas, fonaudiólogas, terapeuta ocupacional, asistente social, técnico diferencial, todo un equipo que apoya a todos nuestros niños que presentan necesidades educativas especiales y de esa manera seguir adelante junto a ellos en este proceso de enseñanza aprendizaje. En educación parvularia contamos con seis cursos, tres de ellos pertenecen al primer nivel de transiciones de Cifre Kinder y los otros tres al segundo nivel de transición Kinder. Cada curso tiene su equipo de sala que está compuesto por una educadora de párvulos y una técnico en párvulos. Además contamos con el apoyo de un equipo multidisciplinario con quienes mediante un trabajo colaborativo llevamos a cabo diferentes prácticas pedagógicas en beneficio de los estudiantes. Contamos con taller de música e inglés, además con sala de enlaces, laboratorio y CRAF donde los niños y niñas asisten frecuentemente generando de este modo nuevas oportunidades de aprendizaje. Quiero compartir mi experiencia de siete años de estudio en este colegio. Quiero recalcar la excelencia académica de los profesores y del personal en general ya que se toman el trabajo en serio y saben que esto es algo muy difícil y complicado. Y también quiero recalcar los valores que se nos enseñen, como el respeto y la tolerancia, ya que aprendemos a no dejar a compañeros de lado y siempre a ayudarlos en sus problemas. He sido presidente del centro de alumnos y ha sido muy acogedor para mí ya que me han tratado muy bien en todo esto. Acá trabajamos con secretaria y tesorera. Trabajamos con la comunidad educativa. Estamos en bienestar y la calidad del estudiante dentro del establecimiento. Si bien nosotros cobramos un bono voluntario de 20 mil pesos, con eso mantenemos enfermería, baño, inspectoría y así cualquier cosa que requieran los estudiantes. Nuestra guía será Carlos Conde, la divisa, el estudio, el saber.